Es una pena que tú seas así, que no te guste ser llevada por la buena. No entiendo cómo tú pretendes ser feliz, con ese idiota que te trata como a una cualquiera. Y algún día te hará falta mi amor, y no lo digo por despecho aunque parezca. Te equivocaste al elegir entre él y yo, pero te vas a arrepentir la vida entera. Te va a doler, ya que temprano ya verás lo que te toca. Cuando tu piel ya no le excite y te abandone, voy a descubrir con amaldura que tiene a otra. Te va a doler, como me está doliendo ahora que me tengas. Pero este amor va a devorarte para siempre, y que el acierto de una vez me volví y vuelva. Sé que algún día te hará falta mi amor, y no lo digo por despecho aunque parezca. Te equivocaste al elegir entre él y yo, pero te vas a arrepentir la vida entera. Te va a doler, te va a doler, ya que temprano ya verás lo que te toca. Cuando tu piel ya no le excite y te abandone, voy a descubrir con amargura que tiene a otra. Te va a doler, como me está doliendo ahora que me tengas. Pero este amor va a devorarte para siempre, y te refiero de una vez, mejor ni vuelvas. Y yo sé que te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que te toca. Cuando tu piel no le excite, cuando te bese la boca. Y yo sé que te va a doler, como me está doliendo ahora que me dejas, que me dejas, y así que no te importa. Y yo sé que te va a doler, sé que algún día te voy a hacer falta, mi amor. Por favor, por favor, me dejarecate y te olvidaré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!